De esta manera, el Hospital Enfermería Isabel Zendal demuestra una vez más su funcionalidad dentro del Servicio Madrileño de Salud, al igual que lo ha hecho frente al COVID-19. Nuestro afán es estar al lado de los ciudadanos, curarles y cuidarles. Y lo que he aprendido, la unidad es el germen, la inspiración de la unidad de rehabilitación funcional del Servicio Madrileño de Salud que hoy estamos visitando. Una decisión adoptada en base a las ventajas que suponen. El personal ya conoce cómo es el funcionamiento, ya requiere ese entrenamiento necesario y la infraestructura y los medios técnicos disponibles. Tan solo ha sido necesario realizar unas obras de adecuación de los espacios y además lo positivo del Zendal y también lo hemos podido comprobar hoy es que tiene espacios amplios, óptimos para la movilidad que necesitan estos pacientes para su recuperación. La unidad está ubicada en el pabellón 1, en el que nos encontramos y se ha diseñado con criterios y protocolos de derivación y de traslado. En concreto son candidatos de tres tipos de perfil de enfermos. El postagudo, el de cuidados de post-hospitalización, aunque sean tras ingresos cortos y para ambulantes, pero que acudan a recibir la terapia durante el día. Es decir, hablamos de personas que tienen la posibilidad de mejora tras una cirugía ortopédica, tras traumatismos o accidentes cerebrovasculares. Personas que, habiendo superado la fase de gravedad de su enfermedad, no requieren de procedimientos diagnósticos intensivos ofrecidos por un hospital tradicional, pero que aún pueden desestabilizarse. O de personas que, tras los primeros días de ingreso, han visto mermadas sus capacidades físicas y de funcionalidad, como la alimentación o la independencia motora. A todos ellos, una atención especializada y una rehabilitación más intensa que les va a permitir lograr un mayor grado de independencia y hacerlo con recursos más específicos que los disponibles en el centro de media estancia o en un propio centro sociosanitario.